Baja y tapa la olla, baja y tapa, busquen la culpa. Entre cantos y baile celebró con júbilo sus 10 décadas la señora Julia Adón en compañía de todos sus descendientes en la comunidad del Vigía Municipio Llamasá. Un honor para nosotros, un privilegio, poder compartir 100 años con nuestra abuela, en mi caso es mi abuela. Baja y tapa, yo te lo estaba. En el cumpleaños se compartió la palabra de Dios y en el momento crucial cerraron con broche de oro con un sabroso sancocho en compañía de amigos, familiares y relacionados. Desde el Vigía Municipio Llamasá, Starling Mateo Félix, Objetivo 5.